... Finaliza aquí nuestra programación en esta primera cadena. Esperando haya sido de su agrado nos despedimos de ustedes hasta nuestra próxima carta de ajuste... ...dejándoles ahora con un avance de la programación del jueves. Gracias por su compañía y que tengan un feliz descanso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.